Yo nunca pensé que a ti podía regresar Mis ojos se envendan, pero el alma clama Mi sepola entró a ti y te busca Sonidos con frecuencia que sanaban Haciendo que mis lentes mancharan Contigo nunca me siento sola Fui yo la única demora Buscando yo a esa persona Y ya estaba inside my core Y como no voy a vivir de esa fuente placer Ahora sé que te puedo ver No solamente lo que dicen, sino poderlo de la noche Que me desversaste y sentí calor frío que mi cuerpo al instante Y no sabía cómo reaccionar Ay, con mi espíritu toca el sentido Yo no sé que no me podía contener La quería saciar la hambre que me daba tu sed Dicen que hoy tal vez va a ser la noche perfecta si te siento en mi piel Despiento y te confieso que me desvelo esperando nuestro encuentro Ser como tú siempre serás mi anhelo Contigo nunca me siento sola Contigo nunca me siento sola Fui yo la única demora Buscando yo a esa persona Estaba inside my core Y como no voy a vivir de esa fuente placer Ahora sé que te puedo ver Ahora sé que te puedo ver No solamente lo que dicen, sino poderlo de la noche No solamente lo que dicen, sino poderlo de la noche perfecta si te siento en mi piel Y como no voy a vivir de esa fuente placer Ahora sé que te puedo ver Ahora sé que te puedo ver No solamente lo que dicen, sino poder conocer H Bula de nuevo Samuel Adorno El servidor Sky Music Lo de la química Lo de la química Sky Music